...si no tienen dónde cursar la carrera de teatro. Así que estamos hablando con la licenciada María Cristina Castro, que es la directora, la coordinadora de la carrera de teatro en la provincia de San Juan, y ella nos comenta cómo están trabajando. Buenos días, buenos días para todos los... ...para toda la audiencia, todos los oyentes. ¿Cómo está la carrera de teatro, ya en su segundo año? Sí. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos algunas dificultades, espaciales, pero se pudieron solucionar más que nada por la buena voluntad y la solidaridad de los alumnos, porque han cursado en lugares prestados, tanto el Teatro Cumen como la Escuela Las Argentinas el año pasado. Este año seguimos cursando en el teatro, seguimos, porque yo también te los acompaño, en el Teatro Cumen, y con toda la benevolencia del ministro Felipe de los Ríos, nos han conseguido un espacio que estaba ocupado antes por la escuela de sordos detrás de la escuela albergue. Así que eso se está también acondicionando muy bien y finalmente se va a poder completar tanto la parte teórica como la parte práctica. Así que muy contentos en ese aspecto. Yo quiero la semana que viene ya que se solucionan a todos porque están terminando de completar con los bancos que se necesitan. Son muchos alumnos, son 85 alumnos en primer año y han quedado casi 100 alumnos en segundo año. Entonces es una buena matrícula y estamos muy contentos por eso. La verdad es que es una carrera marina para poder visitar, para poder aprender, para poder dictar con una buena tarea rural. Sí, por supuesto, y sobre todo porque los profesores de actuación han tenido una gran apertura hacia los profesores de la ENERC, de la Escuela de Cine. Entonces están, digamos, ahora hay que ver si se institucionaliza en este año, porque el año pasado fue como un plan piloto, digamos, no formal e informal a la vez. Porque todos los alumnos de la Cátedra de Actuación formaron parte de las películas que filmaban los alumnos de la ENERC para sus prácticas de cine. Y ha sido bastante, muy interesante porque se ha enriquecido mucho el trabajo tanto de los directos futuros, directoras de cine, con los futuros actores. Más allá de que el título es un profesorado de teatro. Tiene una gran acumulación de horas en las prácticas actorales y en las prácticas de dirección, también en maquillaje, escenografía, iluminación, todo eso también, educación de la voz inclusive. ¿Por qué digo esto? Porque está en la línea de las pedagógicas para que con el título de profesor se pueda tener una gran incidencia e inserción con los nueve puntos que exige la Junta de Clasificación Docente en la rama secundaria acá en nuestra provincia, en San Juan. Bueno, parte de lo que decía la directora de la carrera de teatro, la licenciada María Cristina Castro, que nos contaba esta buena noticia en donde han firmado un convenio con el ministro de Educación de la provincia de San Juan, Felipe de los Ríos, y se está rehabilitando una parte que es muy bonita y es apta para que los alumnos puedan aprender la carrera, que está para que se ubiquen más o menos justo detrás de la escuela hogar. Allí va a ser. Así que, bueno, paciencia. Y se está reacomodando y en esta semana seguramente tendremos novedades al respecto o la semana próxima. Volvemos con ustedes. ...que está para que se ubiquen más o menos justo detrás de la escuela hogar. Allí va a ser. Así que, bueno, paciencia. Y se está reacomodando y en esta semana seguramente tendremos novedades al respecto o la semana próxima. Volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ...